Música La Mami Llave está dirigida a toda la población víctima, discapacitada, a todas las personas vulnerables de nuestra ciudad con el fin también de capacitarlo y darle esa enseñanza de la herramienta tecnológica que le puede brindar desde la alcaldía municipal de Barranca Bermejo Es mucha oportunidad muy buena porque podemos nosotros salir adelante, le damos el ejemplo a nuestros hijos que nosotros también somos capaces de salir adelante con este computador Música Le brinda la oportunidad a mucha gente que en realidad no teníamos en el conocimiento para realizar este tipo de capacitaciones Música 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 Música